una previsión y esta ocasión nos toca a Boobar King y es el regreso de Woodward una serie animada y de 6 astros a la mañana en cinema así que si ustedes quieren verlo con sus hijos o si ustedes quieren verlo porque le llama la atención de la animación también lo pueden ver recuerda que esto es una previsión y a veces se cumplen creo que este es el póster de la película bastante raro sobre la película porque estamos con cosas y bueno no sé de qué se trata pero este dice 2021 pero aquí en el cinema dice que está en el 22 de septiembre de 2022 así que aún no tiempo que en Boobar King esté y bueno pues bueno chicos recuerden dejar un like y suscribirse bye bye